Este es el tiempo que el COVID-19 vino a demostrar quiénes son hijos de Dios, quién vivía con una fe infigida, quién vivía leal a Cristo. Este es un tiempo donde Dios está llamando a los verdaderos hijos de Él. No importa que te ataquen, no importa que hagan enfermedad, no importa que hagan posiciones económicas, no importa lo que digan, la iglesia de Cristo se va a levantar. El diablo no podrá con la iglesia de Jesús. Ninguna enfermedad te tocará tu casa. Dios va a establecer su gobierno. Dios se va a hacer sentir en las naciones de la tierra. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4. Dice la palabra de Dios, la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy le voy a hablar bajo el tema. Este es un tiempo donde tu fe está siendo probada. Hoy quiero establecer la verdadera fe. Esto quiere decir que existe una fe fingida. Cristo viene pronto y viene por una iglesia de fe. Este es un tiempo donde Dios está llamando a los verdaderos hijos. Gente de fe. Iglesia de fe. Iglesia que abre camino cuando no hay camino. Este es un tiempo donde el coronavirus vino a demostrar quién es tan fundamentado en la fe. Este es el tiempo que el COVID-19 vino a demostrar quiénes son hijos de Dios. Quién vivía con una fe fingida. Quiénes vivían leales a Cristo. Gloria a Dios. Este es un tiempo donde Dios está llamando a los verdaderos hijos de Él. No importa que te ataquen. No importa que hagan enfermedad. No importa que hagan posiciones económicas. No importa lo que digan. La iglesia de Cristo se va a levantar. Diga conmigo. La iglesia de Cristo se va a levantar. El diablo no podrá con la iglesia de Jesús. Ninguna enfermedad te tocará tu casa. Dios va a establecer su gobierno. Dios se va a hacer sentir en las naciones de la tierra. Diga Dios. Dios se va a hacer sentir. Dios se está haciendo sentir. Bendito sea Dios. Por eso es que Dios anda buscando los verdaderos hijos de Él. Porque muchos estaban en la iglesia viviendo una fe fingida. Ay, aleluya. Aleluya. No sé qué fue lo que dije. Porque muchos hace un tiempo estaban viviendo una fe fingida. Hoy vengo a decirte que la verdadera fe está en Cristo Jesús. La verdadera fe está en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. No viva una fe fingida. No sea un cristiano de pacotilla. No sea un cristiano bendito mediocre. No sea un cristiano bendito sea Dios. Con una fe fingida. La fe está en Cristo Jesús. Tu fe debe estar fundamentada en el reino de los cielos. Lo mejor le está por venir. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero tu casa no será sacudida. Tu casa y tu familia no será sacudida. Si crees en el verdadero reino de los cielos. Tu casa no será sacudida. Tu finanza, tu empresa no será sacudida. Hoy estamos viendo gente. Que están en la iglesia. Pero el COVID-19 lo sacó. El COVID sacó a mucha gente. Los verdaderos hijos de Dios. Permanecen. Son como el monte de Sion. Aleluya. Los verdaderos hijos de Dios. Bendito sea Dios. Permanecen en su casa del Señor. Bendito sea Dios. Aunque vengan viento contrario. Permanecen en su casa del Señor. Hoy en día. Vivían una fe fingida. Y han sido sacudidas su fe. No estoy hablando solamente de esta iglesia. Estoy hablando en términos generales. Porque esto está sucediendo a nivel mundial. De muchos cristianos. De mucha gente que profetizaban la palabra de Dios. ¿Dónde están? ¿Dónde están esa gente? El coronavirus se los llevó. El coronavirus es un espíritu. Oiga bien hermano. Esa enfermedad es un espíritu. Para este tiempo. Para reconocer quienes son los verdaderos hijos de Dios. Entonces por eso me veían. Muchas personas que estaban dentro de la iglesia. Profetizaban en la iglesia. Predicaban las palabras en la iglesia. Caminaban. Iban ante los vecinos y predicaban las palabras. Pero hoy en día. El coronavirus lo tiene en su casa. Lo sacó. Se lo llevó. Ahora no vienen a la iglesia. Porque en la iglesia se van a enfermar. Aleluya. Ahora no vienen a la iglesia. Porque no pueden estar en grupo. Pero van al supermercado. Pero se montan en el autobús. Pero se montan en la estación de tren. Y se juntan con las otras personas. Pero van. Bendito sea Dios. Van a fiestas. Pero no quieren venir a la iglesia. Donde está la verdadera salvación. Donde Dios te va a transicionar a un mundo mejor. Donde Dios dice a través de Cristo. Que el que cree en Él. Será nueva criatura. Y todo lo pasado. Será hecho nuevo. En el nombre de Jesús. Lamentable hermano. Como el diablo. Está destruyendo. La gente y la familia. Como familia. A un patoral. Con muchos años de matrimonio. Hoy se están divorciando. Como vemos bendito sea Dios. En los medios de comunicación. Gentes. Comienzan a hablar. De los pastores. Comienzan a hablar. De la iglesia de Cristo. Comienzan a hablar. Cosa contraria. Y eso está trayendo. Un espíritu de frialdad. En el pueblo de Dios. Porque hay gente. Porque hay gente. Que vivía una fe fingida. Y ahora se han revocados. Para hablar. De los problemas. Del otro. Pero. Y ellos. Que tienen atrás. Usted nunca debe hablar. De lo que usted no sabe. Lo que le pasa al otro. Porque eso posiblemente. En el futuro. Te puede perseguir. Y hoy nos movemos. En los medios de comunicación. Como. Hombre. Cristiano. Hablando mal. De la otra persona. Porque vivían. Una fe fingida. Y le estoy hablando. De pueblos cristianos. A nivel mundial. Porque un. Un inconverso. Ni le importa. Un comino eso. Sin embargo. La única. Institución. Que persiga. A su compañero. Y lo destruye. ¿Quiénes son? Los llamados. Evangélicos. Por eso. Que tiene que venir. Un arrepentimiento. Por eso. Que tiene que venir. Un arrepentimiento. En el verdadero. Pueblo. De Cristo. Hay gente. Que van a tener. Que arrepentir. Por su pecado. Para Dios. Poderse manifestar. Tiene que haber. Un arrepentimiento. En la iglesia. De Jesús. Tiene que haber. Un arrepentimiento. Es un tiempo. De volverse. Hacia atrás. Es un tiempo. De buscar. A Jesús. Hay que. Fundamentarse. En la fe. En el 5 anterior. Hemos leído. Pablo. Nos habla. De su experiencia. En Grecia. Que la cuna. De talentualismo. En esa época. De ese viaje. El apóstol Pablo. Aprende. Que no puede. Predicar. Un evangelio. De reino. Con sabidurías. Humanas. Sino. Un evangelio. Con el poder. De Dios. Mientras. Él estuvo. Predicando. El evangelio. En Grecia. Con sabiduría. Humana. No pudo. Hacer nada. Y dice. Que el apóstol Pablo. Regresó. Frustrados. Hay mucha gente. Frustrada. Y amalgado. En este tiempo. Hay mucha gente. Que están. Dios. Vivo. Amalgado. Lo que hacen. Y manifiestan. Lo que estaban. Ellos. En el interior. Porque no pudieron. Lograr nada. Porque vivían. Una fe fingida. Bendito sea. El nombre. Del Señor. El evangelio. Es poder. De Dios. Para liberar. Para sanar. Para libertar. En el nombre. De Jesús. Esto no es con sabiduría. Humana. Mientras. Estuvos. Enseñando. Y mostrando. Su sabiduría. En Grecia. No pudo hacer. Nada. Dice el apóstol Pablo. Por eso. Cuando fue. A la iglesia. De Corintio. Dice el apóstol Pablo. Yo no vine. A ustedes. Con sabiduría. Humana. Sino. Con el poder. De Dios. Mucha gente. Que está viviendo. Con sabiduría. Humana. Y Dios. No está ahí. Jesús. Era sencillo. Jesús. Hablaba. Una palabra. Sencilla. Jesucristo. Hablaba. Con palabras. Que se entendía. La verdadera. Fe. Lo primero. Que. Debemos. Conocer. Es. Que hay. Muchas cosas. Que ha venido. Situir. La fe. Pero realmente. Eso no es una fe. Verdadera. Gloria a Dios. Hay personas. Que piensan. Que tienen fe. Sin embargo. La pregunta es. Si tenemos fe. Donde está. El resultado. De tu vida. Criticar. Lo que el otro hace. No. Eso no es fe. Cuáles son. Tus resultados. Que tú has hecho. Por Dios. Que tú has sembrado. En el reino de Dios. Porque la verdadera fe. Siempre. Va a haber. Resultados. Visibles. Dice la Biblia. En el libro de Marcos. Capítulo 2. Que había. Un hombre enfermo. Que fue cargado. Por cuatros. Y llegaron. A una casa. Donde Jesús. Estaba. Y mientras. Estaba ahí. Dice que la gente. Lo seguía. Estaba llena. La casa. Cuando se presentaron. A ese lugar. A la puerta. A ese lugar. No hallaban. Como entrar. Donde estaba Jesús. Pero ellos. Desesperadamente. Buscando un huequito. Por donde entrar. No podían. Porque la multitud. Era impresionante. Y dice que. Se fueron. Para el otro lado. Y vieron. Una oportunidad. Donde había. Un huequito. En la casa. Y por ahí mismo. Quitaron. El tejado. De la casa. Cuando. Por ahí. Bajaron. El enfermo. Esos cuatro hombres. Cuando Jesús. Vio. A esa persona. Dijo. Dios mío. Por la fe. De ellos cuatro. Tus pecados. Serán perdonados. Es decir. Que la fe. Se ve. La fe. Se ve. Los frutos. Se van a ver en ti. Por tu fruto. Dice la palabra. Te conoceré. Aleluya. No es con palabra. Fingida. No con palabra. Persuasiva. No con palabra. Es con poder de Dios. Que tú vas a ver la fe. Es decir. El Señor Jesús. Vio la fe. En ellos. La iglesia. Tiene que volverse. A la verdadera fe. Este es un tiempo. Donde Dios está probando. Hombre y mujeres. Para que sean transicionados. A niveles sobrenaturales. Dice la Biblia. Que al ver Jesús. La fe de ellos. Eso significa. Que se puede ver. Entonces. Debemos. Examinarlo. Para saber. Si verdaderamente. La fe. De Dios. Está en nosotros. Aleluya. Porque la verdadera fe. Produce. Resultado. Y eso es. Buenos. Que hemos hecho. Por Dios. Que hemos hecho. Por la sangre de Cristo. Que le costó muchísimo. Por eso que el apóstol Pablo. Dice. En Santiago. Capítulo 2. Verso 18. Muéstrame tu fe. Sin tus obras. Y yo te mostraré. Mi fe. Por mis obras. Usted no ha visto gente. Que comienzan a ladar. Como Dios lo está usando. Como la gente. Comienza a ladar. Por los medios de comunicación. ¿Cuál tiene más gente? ¿Cuál gente entra en YouTube? ¿Cuál gente? ¿Cuánta gente me ven a mí por fervos? Y es como si fuera una competencia. Que se está viviendo hoy en día. Y el Señor Jesús. A través. De los hijos verdaderos. Va a comenzar a desmontar eso. De gente que viven engañando al otro. Usan las redes sociales. No es para hablar una palabra de verdad. Es viviendo una fe fingida. Gente que no saben a quién les rinden. No les rinden. Cuentan a nadie. No hablan con nadie. No permita. Que esa gente llegue a tu vida. Porque te van a hacer sufrir. Por eso que cuando uno. Cuando uno de ellos cae en problema. Sale a la luz. Rápidamente como. Bola de humo. Bendito sea el Señor. Entonces vemos personas. Que usted lo ve en las redes sociales. Ya son predicadores. Esto no es por muchas personas. Los del reino de los cielos. No tiene que ver. Ni con vida. Ni con vida. Ni mucho menos con dinero. El reino de los cielos. Es espíritu. Y solamente los que lo buscan. En espíritu y en verdad. Verán el reino de los cielos. Buscas a Dios. En espíritu y en verdad. Y verás. Lo que Dios va a hacer con tu familia. Y verás. Lo que Dios va a hacer con tus hijos. Y todos los ojos verán. Si buscas a Dios. Cuando dicen amén. No dejes de congregarte. Como muchos tienen por costumbre. Mire. El que deja de congregarse. Dos días se enfría. Eso es. Eso es seguro hermano. Si comenzaste a dejar de congregarte. Te va a enfriar. No porque yo estoy viendo una pérdica por YouTube. O por radio. Eso no es verdad. La palabra de Dios. Llama que debemos congregarnos. Gloria a Dios. Para que estemos en armonía. Con un mismo espíritu. Y con un mismo sentir. Como los 120. Aleluya. Que todo estaba unánime. Y cada día se añadían. A la iglesia. Lo que iban a hacer salvo. Esa es la iglesia de Cristo. Ese es el modelo que Dios nos dejó. Mire. Cuando usted dejó el primer día. Seguía al templo. Y viene el otro día. Dejó de ir. Porque alguien le llegó a su casa. Y llegó otro día. Porque alguien. Se le presentó algo. A la tercera vez. Se va. Lo que vivía con una fe fingida. Porque la fe verdadera. Debes producir resultados. Todos cristianos. Debemos mostrar. Que estamos caminando en fe. Y que. Esta produce resultados. Pregunto. Que está produciendo su fe. Porque. La fe tiene que. Ser vista. Así que. Algo tiene que estar sucediendo. Cuando su fe no está. Fundamentada en Jesús. Tres cosas suceden. Aleluya. Primero. Será fácilmente sacudido. Segundo. Estará abierto. Al oír. Distintas opiniones. Tres. Conocerá más. Punto de vista. Cristo tiene que ser suficiente. Para mí. Y para ustedes. Hay muchas personas. Que abriéndose. A otro. Punto de vista. Oye. Y escuchan. Muchas opiniones. Cuando Jesús. Claramente dijo. Yo soy el camino. La verdad. Y la vida. Ay Dios mío. Eso está poderoso. Entonces. Jesús es el camino. Es la vida. Porque tengo que buscar. Diferentes opiniones. Esa palabra. No necesitamos. Mucha revelación. Viene el tiempo. De la mega abundancia. Para tu vida. Si lo crees. Todo es posible. Al que crees. Hay abundancia. Para usted. Hay abundancia. Para mí. Mediante la fe. Fundamentada. En Cristo. Jesús. Este tiempo. Donde Dios. Está desatando. Una nueva dimensión. Para los verdaderos. Hijo de Dios. Que nunca. Haga visto. En la vida. Vendrá un tiempo. De grandes. Dimensiones. Que usted nunca. Haga visto. En la vida. Antes. Lo que Dios dijo. Se va a cumplir. En tu vida. El propósito de Dios. Se va a cumplir. En tu vida. Vienen tiempos. Sobrenaturales. Para tu vida. Para tus hijos. Para tu familia. En el nombre de Jesús. Cuando usted. No está fundamentado. En la fe. Hay problemas. Son fácilmente. De ser sacudido. Dice la Biblia. En primera. De Samuel. Capítulo 30. Que Rey David. Después de haber ganado. Una guerra. Con los filiteos. Cuando llegó. A la ciudad de Ciclar. Donde eran. Todos sus soldados. Regresaba con 600 hombres. A Ciclar. Cuando llegó. A Ciclar. Los diamales. Vían. Agarrados. Las mujeres. Los hombres. Los niños. Y quemaron. Toda la ciudad. Completamente. La quemaron. Y cuando David. Vio esto. Dice que lloró. Yo no sé. Si usted ha llorado. En la vida. Cuando alguien. Le hace algo. Y de momento. A otro. Ese hombre. Se levanta. De momento. A otro. Esa mujer. Se levanta. De momento. A otro. Ese amigo. Se levanta. Y lo que hace. Que te destruyes. Eso le pasó. Al Rey David. Cuando llegó. A esa ciudad. Cuando estos hombres. Vieron. Que no encontraron. La ciudad. Quemada. Destruida. Echa pedazos. Dice que. La gente. Que estaban. Con David. Se levantaron. Contra él. Y querían. Apedrearlo. Y matarlo. Mientras. Lloraba. Amalgamente. Hoy en día. Hay líderes. Hay pastores. Que están pasando. Un proceso. Impresionante. Porque de gente. Que le dijeron. Pastor. Donde tú mueras. Yo muero. Donde tú caminas. Caminaré contigo. Y esa gente. Son los primeros. Que el coronavirus. Cogió y lo sacó. De tu lado. Hoy tenemos gente. Que se han ido. De tu lado. Gente que tú le has dado. Todo lo mejor. De tu vida. Para ellos. Y hoy en día. Esa gente. Se levantaron. Dice que también. Así mismo. Si eso cabe así. En el día de hoy. David pasó. Procesos. Hay procesos. Que a veces. Te permiten. Que tú no sabes. De que Dios. Te está guardando. Hay cosas que sucede. Que Dios. Está quitando gente. De tu lado. Porque posiblemente. Dios te está salvando. De esa persona. Hay gente. Que Dios. Te la va a quitar. De tu lado. Hay personas. Que hay gente. Que Dios. Porque no tienen carácter. Son de leales. Son de leales. A la cosa de Dios. Bendito sea Dios. Y dicen que el rey David. Lloró amalgamente. Cristó amalgamente. Y su pueblo. Los que estaban con él. Los que me han ganado una batalla. Se levantaron contra él. Querían pedrearlo. ¿Qué sabe lo que hizo David? Que fue. Y se postró. En la casa de oración. Donde estaba el sacerdote. Aleluya. Y oró al Señor. Y le dije. Señor. Padre mío. Dios mío. Espíritu Santo de Dios. Ahora en este momento. Quiero que tú estés conmigo. Y el rey David dice que oró. Hoy es un tiempo de que la iglesia. Tiene que volverse hacia Cristo. Dios quiere sanar a este país. Dios quiere sanar tu casa. Dios quiere sanar tus hijos. Dios quiere sanar tu finanza. Pero tiene que volverse a Dios. Como hizo David. Dice que se arrodilló. Y gritó amalgamente. El hijo. ¿Dónde está el esforo? Y dice que frente al esforo. Le dijo. Señor. ¿Qué hago? Dime ahora. ¿Qué hago? No quiero ser venganza. Sí. Dice el Señor. Ve. Los persigo. Le dice David. Señor. Persigo a esa gente que destruyeron este pueblo. Y dice el Señor. Sí. Persigo. Y uno de ellos lo va a alcanzar. Pero va a tener que liberarlo. Hay gente que tiene que liberar su dolor. Hay gente que tiene que liberar su tristeza. Hay gente que tiene que ser porque Dios te está guardando. Tú no sabes que Dios te está guardando. Hay gente que van a tener que liberarse de cosas. Y dice. Por eso que no podamos hacer cosas a la ligera. Ni tomar decisiones. Porque hay decisiones que a veces son equivocadas. Que para nosotros nos parecen bien. Pero para Dios no. Hay cosas que Dios permite a nuestras vidas. Hay cosas que Dios permite a nuestras vidas. ¿Tú sabes para qué? Para liberarnos. Para guardarnos. Para que nosotros volvemos en sí. Y nos volvemos hacia Él. A buscar la presencia de Él. A buscarle el rostro de Dios. Este país necesita más de Cristo. Volverse hacia Cristo. Los políticos tienen que volverse hacia Dios. Bendito sea Dios. Todas las naciones tienen que volverse. Para que Dios pueda sanar su tierra. ¿Qué sucedió? Que David se encontró con uno de ellos. A los tres días de camino. Porque cuando está Dios y tu corazón está sanado. Lo vio. Le preguntó. ¿Quién eres tú? Y el hombre le confesó lo que habían hecho. Yo soy fulano de esta. Porque estoy enfermo. Me dejaron botado. Porque estoy ahora en problemas y necesidad. Me sacan el pie. Y dice que este hombre. Bendito sea Dios. Le confesó a David. David le dijo. Oye. Cuéntame. ¿Quién tú eres? Dice nosotros. Fuimos el grupo que. Perseguimos a la gente. Deciclar. Y destruir. Todo ese pueblo. Y dice que él lo escuchó. Cuando le escucha le dice. Yo quiero que tú me confieses. ¿Dónde están todos ellos? Y ahí mismo fue. El hombre dice. Antes de yo confesarte todo. Yo quiero que tú. Preserve mi vida. Ni me entregue a mis amos. El que me dejó abandonado. Dice que el rey David. Dijo. Ok. Está bien. Y le contó todo. ¿Usted sabe qué hizo el Señor? Que le devolvió. Al rey David. Todas sus mujeres. Todos sus bienes. Y destruyeron. A todo el pueblo enemigo. Gloria a Dios. Por eso que usted no sabe. ¿Qué Dios tiene para usted? Por eso que usted no sabe. ¿De qué Dios te está salvando? Por eso que usted no sabe. Que primero para tomar una decisión. Tengamos que volvernos. Hacia el rey de reyes. Y señor de señores. Dale un aplauso al señor. Le decía que este es un tiempo. Donde Dios está desatando. Una dimensión de fe. Que nunca la iglesia. Había tenido. Viene un tiempo sobrenatural. Sobre este lugar. Tres cosas. Donde nunca usted debe. Poner su fe. Su fe no puede estar fundamentada. En las tradiciones de los hombres. Cuando usted vive por tradiciones. Oramos sin saber. ¿Por qué oramos? Ayunamos sin saber por qué estamos ayunando. Leemos la palabra sin saber por qué estamos orando la palabra. Eso no es fe. ¿Qué produce las tradiciones? Hace que el pueblo se mantenga siendo pobres. La iglesia católica tradicional. Ha enseñado que todo el que es pobre. Está más cerca del señor. Es más. Hacen votos de pobreza. Mentira del diablo. Dios quiere que usted sea un pueblo prosperado en todo. Que tu casa sea prosperada. Que tus hijos sean prosperados. Que tus hijos caminen las siguientes dimensiones sobrenaturales. Ese es el propósito de Dios. Dice la palabra. El señor Jesucristo. Se hizo pobre. Siendo rico. Para que nosotros. Con su pobreza. Seamos enriquecidos en Dios. Segunda de Corintios capítulo 8. Verso 9. Dios anhela que usted tenga abundancia de propiedad en todo. Las tradiciones mantienen al pueblo a estados. Segundo. Su fe no puede estar fundamentada en sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres es la ciencia, la educación. Pero debemos recibir educación. Educación. Pero fundamentada en la palabra de Dios. Aleluya. No sé si me están entendiendo. Por eso que el apóstol Pablo dice. Que hay que pelear la buena batalla de la fe. Por tanto. Si continuamos en pobreza y miseria. Es porque estamos viviendo bajo las tradiciones de los hombres. Nos enseñaron desde pequeños. Que entre más pobres. Más cerca de Dios. Reprendo al diablo. Yo no quiero saber de la pobreza. Lo que me conocieron a mí. Que aquí hay gente que me conocieron a mí desde pequeño. Quiero decirle. Cuando yo iba. A la empresa a trabajar. Me decían ese. Ese hijo de Álida. Se cree rico. Digo yo no sabiendo que lo que ellos me están profetizando es riqueza sobre mí. Aleluya. Mira como anda. Siempre anda como pepillito. Bien betillito. Y es a trabajar como obrero. Y yo iba con Meretín. Pues parece ahora un médico. Digo sí, sí. Y lo agarraba a eso. Pues parece un ingeniero. Y yo lo agarraba. ¿Por ahí cree que hay gente? Y yo hay gente que soy. ¿Ve como que ando? Aleluya. Y yo veía los aviones. Y veía esos aviones. Y digo Dios mío. Yo un día me voy a amantar en algún aparato de eso. Todo lo que la gente profetizaba en mi contra. Fue para bien. Entonces son esas gente que están frustradas. Que usted nunca lo haga visto. Usted va y ahora lo visita. Y me dan hasta pena. Me da hasta pena. Me da pena ir a visitarlo. Porque vivieron una vida frustrada. Porque vivían una vida de amalgura a tradición. Las tradiciones te destruyen hermanos. Dios no quiere personas así. Dios quiere que el pueblo de Dios se arrepienta. Y comience a caminar en el reino de los cielos. Reconociendo que en el reino de los cielos. Hay mucho más de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 12. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna. A la cual así mismo fuiste llamado. Sabiendo que he hecho la buena perfección delante de muchos de ti. Su fe no puede estar fundamentada en las cosas. En la primera carta de Pablo Timoteo. Pablo nos habla. De aquellos. Que su fe está puerto en dineros. Cuando el dinero le falta. Se suicidan y se matan. ¿Usted sabía eso? Cuando un rico pierde todo lo que tiene. ¿Qué es lo que hace? Se mata. Cae en depresión. Porque su posiciones. Estaban fundamentadas. En las cosas del mundo. Gloria a Dios. En la vanidad del mundo. ¿Cuántas personas. Están ahora mismo en los hospitales. Siendo multimillonarios. Que ustedes saben. Su dinero. No puede salvarlo. Y lo grande. Como usted vino a la tierra. Así mismo usted tendrá que irse. Es una ley. Todo es de él. Y todo él. El reino de los cielos. Viene a buscar. Gloria a Dios. Por eso debo buscar. Las cosas de arriba. Que son externas. Y no las de abajo. Que perecen. Claro que sí que queremos dinero. Claro. Lo necesitamos el dinero. Pero. Las cosas. En cosas correctas. Por ejemplo. Para sembrar. En el reino de los cielos. Para hacer la obra. A quien lo necesita. Para dejar nuestra familia. En abundancia. Para que nuestros hijos. Reciban una herencia de su padre. Para eso es el dinero. Y con esto termino. Dice el apóstol Pablo. En primera de Timoteo. Versos ser. Nueve. Y diez. Porque. Los que quieran. Enriquecerse. Caen. En tentación. Y lazo. Y mucha. Codicia. Necia. Y dañosa. Que hunde. A los hombres. En destrucción. Y perversión. Pero dice el diez. Porque la raíz. De todos los males. Es el amor. Al dinero. El cual. Codiciados. Algunos. Se extraviaron. De la fe. Y se fueron. Trapasados. De muchos. Dolores. Pequeño. Te dimone. Cuántas personas. Van a de ustedes. Vienen a donde vi. Y vienen a donde le hago. Yo quiero que te ore. Para que yo tenga un empleo. Gente que reciben a Dios. Y te ponen a ti. A orar. A buscar. El ruto. Para que Dios. Le dé ese empleo. Cuando esa gente. Consigue. Ese empleo. Ya no quieren venir. A la iglesia. Porque ya no tienen tiempo. Hello. Ya no quieren. Te le preguntas. Hermano. Que ha pasado. Ya yo no tengo tiempo. Pastor. Ya. Los afanes. De la vida. Lo han arrastrado. Cuando yo entendí. Esa palabra. Recuerdo que. Mi esposa. Ligia y yo. Sabe que comenzamos la empresa. Llegó un tiempo. En la empresa. Que era trabajando. Día y noche. Y no nos daba tiempo. Ir al templo. No estamos. Haciendo de dinero. Pero también. Sin. Darnos cuenta. También. El diablo. Nos estaba sacando. Pero cuando. Nos estamos dando cuenta. No podían. Nos congregarnos. Y yo. Le dije. Ligia. Cuidado. No estamos haciendo dinero. Pero estamos dándole. El primer lugar. A los negocios. Y nosotros sabiendo. Que Dios. Es que nos ha bendecido. Dios. Es que nos ha. Es que nos ha. Enriquecido. Por ende. Desde hoy. Comenzamos la decisión. De que vamos a cerrar. Los domingos. Y no quiero. Trabajo. Los domingos. Y a las seis. De la. De la tarde. Del sábado. Cerramos la puerta. Hasta el lunes. A las seis. De la mañana. Y ese día. Nos dedicamos. A buscarle. Roto de Dios. Junto a nuestra familia. Y que usted. Cree que sucedió. Que la bendición de Jehová. Es la que enriquece. Y no. Añade tristeza. Con ella. Diga conmigo. Señor bendice mi familia. Diga conmigo. Póngase sobre su pie. Señor bendice mi casa. Señor bendíceme. Señor. Bendice mi paso. Diga conmigo. Señor bendíceme. Bendice mi casa. Bendice mi empresa. Bendice mi empleo. Bendice mis hijos. Bendice mi esposo. Bendice a mi esposa. Bendice Señor. Que todo lo que yo toque. Sea prosperado. En ti. En el nombre del Padre. Del Hijo. Y del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Dale un aplauso al Señor. Bendice a mi esposa. 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 Bendice a mi esposa.